¡Arnold no suelta el chicho neguer! ¿Por qué no jugaste, hermano? No, no anda madre a dos. Arnold no jugó porque anda madre a dos. Tenemos ahí a Diego que sí jugó, Diego López. No, Diego de Bararrona. Es una convivencia navideña que tiene cuatro años celebrándose en las instalaciones de Incábalos. Tenemos a Mario Kitana que se ilustró haciendo paules. Yo no voy a salir porque soy el fotógrafo oficial del evento. Todavía se están peinando dos, tres, tres. No me acordaba que se me habían acabado las pilas. Dos. Ahí va, espérame, espérame. ¡Eh, yo quiero salir en una! Calmados, calmados. Yo salgo junto a Aguirre, aquí al fondo. Agárrenlo. Es el fotógrafo oficial del evento. Es el fotógrafo oficial del evento. Que nos acaba de tomar una tremenda foto. ¿Y dónde voy a salir esta vez? Tenemos al Toby que no jugó. Es lo que te perdiste, mi amigo. Sí, hombre, se perdó. ¿Vochos cuántos valen el mesito, Ocho? Uno. Uno, tú, entonces me falta uno. Uno, tú, nunca. Ah, pues ¿cuál fue la alineación? El Chapo, tú. Ya tiene la alineación lista. Tenemos al árbitro anotador, a él la oficial. Ok, Rubi. Bye. Esta vez. Sí, es que ¿sabes qué? Es por la luz. Y esta fue la alineación oficial del encuentro. Tenemos a Carequiña, que fue el jugador del partido con seis pepinos. ¿Seis cuerdos nomás? Sí, claro y lo anticipado. ¿Seis pepinos? Sí. Sí, seis pepinos de Omar y uno tremendo de volea de Hugo Veloz. Sí, golazo, ¿viste? Tremendo golazo de volea. Está en la cara de fútbol. Vamos a abandonar el hotel. No nos están pagados. Tenemos tres meses, Veloz, sin que nos paguen. Un llamado atento a eso de María, campeana. Bueno, nos salgan a Pío Herrera porque nos dejó colgados. Estamos pagando ahí. No, no puedo. ¿Desde dónde viene Televisa Reporte? Vamos a renunciar a las elecciones. Es que si te hubiera visto jugar a la mano. La verdad es que también nos mandan. Nos mandaron sin honorario. No, pues traemos zapatos que yo. Vamos a renunciar mañana. Vamos a renunciar. ¿Desde dónde vienen? De aquí de Televisa a San Ángel. ¿No? De Televisa a San Ángel. ¿A quién San Ángel? ¿La avenida a San Ángel? En vivo y en directo. La avenida a San Ángel. En vivo y en directo. Tenemos a Mario Quintana que hoy les estará reportando por televisión que la estuvo regando. Pero no viene el juego. ¿Cómo es que estamos? ¿Qué es el mexicano? Estuvo muy parejo hasta el último cuarto. ¿Qué vas a decir por televisión hoy que estuvo pagando? No ha pagado usted. Que si los han visto pagar no les van a pagar. Mejor esto los metemos hasta mañana. Bien, por Omar Aguirre. Nos estamos despidiendo de las instalaciones del Inca, guay. Ah, se oyó muy feo. Del Inca nomás. Hoy no hay premiación. Hoy no saldrá nada de premiación. Nos estamos despidiendo. Nos vemos, chavos.